Para Karen Por todos los niches del mundo Ya dame whisks, Karen Yo soy rebelde porque Karen me ha hecho así Porque Karen no me trata con amor Porque Karen nunca me ha querido huir Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron la comida que pedí Y me dieron solamente incomprensión Y quisiera ser como el gato aquel Como el miche aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mi Todo a cambio de unas whiskas Y comer, y vivir, y olvidar el rencor Y maullar, y reír, y sentir solo amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!